primero la de la prueba y luego la del rechazo a ver, voy a partir al revés, voy a partir por la franja del rechazo creo que Chile hoy día está parado sobre la violencia la violencia es el odio y lo contrario del odio es el amor y me parece muy bien que el centro de la emoción de la franja del rechazo sea el amor y sea también la esperanza que es la que nosotros queremos aportar como amarillo por lo tanto se tocó ahí algo muy central que es una emoción muy profunda lo único que puede destruir el odio y la violencia es el amor y una constitución que nace desde el odio no nos lleva a ninguna parte en cambio una constitución que nace desde el amor desde la esperanza y del respeto al otro si nos lleva a algún lugar en términos de factura técnica hay elementos buenos en las dos franjas me pareció mejor desde el punto de vista de la emoción y de la coherencia del relato la del rechazo la prueba la encontré muy dispersa muy fragmentada había algunas piezas que estaban bien hechas lo importante y creo que hay que señalarlo es que de alguna manera ninguna de las dos apuntaron demasiado a la intolerancia yo creo que ese otro problema que tenemos en Chile la intolerancia, el ataque por lo menos hasta ahora creo que y ojalá que todos los debates vayan en esa misma línea la línea del respeto la línea del respeto al que piensa distinta la línea de la tolerancia y la línea de ese amor que puede parecer muy etéreo pero que es el sentimiento más profundo que todos sentimos sobre todo es muy importante que Chile se vuelva a querer a sí mismo se vuelva a querer como país y reencontrarse en ese amor que no es utópico porque ese amor mueve montañas de unos con otros eso es lo que siento hoy día viendo la franja jesca 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 en el Gracias.